Receso. Hay un combate de lucha libre por aquí. Aparte de divertirse, la hora de juego es muy importante para el desarrollo de los cachorros de oso polar. Jugar les enseña a interactuar socialmente y a defenderse, así como también los ayuda a crecer más fuertes. Su mamá tiene algunos movimientos interesantes para enseñarles. También hay diversión en el mar con las orcas o ballenas asesinas. Una madre y su cría están disfrutando del movimiento del océano. Al nacer, los recién nacidos miden unos dos metros y medio de largo y pesan cerca de 180 kilogramos. Esa es una gran cría. Las orcas son los miembros más grandes de la familia de los delfines. Y al igual que sus primos más pequeños, las crías de orca a menudo toman un paseo a la estela de su madre. Esta cría se divertirá con su mamá hasta que tenga unos dos años. Hablando de diversión, una piscina de rocas es perfecta para chapotear.